Ella siempre está convocada. Yo creo que ella ha dejado ya los certámenes porque está viendo otra faceta. La modelo peruana Milet Figueroa está en boca de todos tras su romance con el presentador Marcelo Tinelli. En medio de su buen momento, la figura pública no pudo evitar recibir elogios de la ex reina de belleza Jessica Newton. Estoy llenando al Tabariz, acá estamos. Vamos a mostrarle a Milet lo que es una obra argentina, brujas con la diosa Moria Casano. Por fin vemos brujas. Por fin vemos brujas. Acá estamos. Ella siempre está convocada. Yo creo que ella ha dejado ya los certámenes porque está viendo otras facetas, pero el día que ella quiera, ya que no hay límite de edad, cuando ella quiera las puertas del Miss Perú van a estar abiertas para ella, expresó Jessica Newton de manera muy sincera. Pero el día que ella quiera, ya que no hay límite de edad, cuando ella quiera las puertas del Miss Perú van a estar abiertas. Jessica Newton también le envió sus mejores deseos tras su buen momento con el presentador argentino Marcelo Tinelli. Es una mujer encantadora con quien el tiempo que la tuve compitiendo me dejó la mejor impresión. Solamente le deseo éxitos y felicidad. Es una mujer encantadora. El tiempo que la tuve compitiendo me dejó la mejor impresión, así que todo lo bueno que le llegue ahora y le dure siempre, mencionó Jessica. Milet Figueroa está enfocada en su relación con Marcelo Tinelli y regresaría a Perú en diciembre junto a su ahora novio. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave. ¡Suscríbete!